El sector vitivinícola hoy pasa por un momento realmente de angustia como la gran cantidad de economías regionales porque se juntan una serie de factores que vuelven a poner a la vitivinicultura una industria y una economía ordenada en situación de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque en el mercado externo, que es un sector donde veníamos creciendo hasta el 2010, 2009, en proporciones muy importantes que estaban cerca los 1.200 millones de dólares de exportación y ahora estamos cerca de 800, 700 y va en baja por los costos en la forma que ha incidido, por los reintegros que han sido sacados, por el agregado de los derechos de exportación, es decir que hay una presión tributaria muy grande y sobre todo el tema logístico, la energía en el sector vitivinícola, en el tema río ha impactado muchísimo igual que en el sector bodeguero. Por lo tanto hoy el productor está recibiendo un precio similar a octubre, el que tenía en octubre o noviembre del 2017. Y las pequeñas y medianas bodegas frente a un mercado interno recesivo por las altas tasas de interés y con poca posibilidad de exportar, más allá que hubo un veranito ahí en donde el dólar, el sector cambiario favoreció, pero bueno, luego por los grandes aumentos esta situación y la presión impositiva ya no existe. Por lo tanto nos encontramos con una economía regional en la cual da trabajo, da empleo y estaba en expansión, hoy la encontramos, como dijimos recién, en una situación de quiebra donde el productor está abandonado. Y hoy, para ser más preciso, en muchas de nuestras bodegas le están diciendo al productor que hace durante 10 años que le reciban la uva que no pueden porque tienen sus piletas llenas de vino o sus envases que no han podido venderlo. El costo de levantar la cosecha con tasas a la altura que están, del 40 al 30%, más allá que ha habido un esfuerzo del gobierno provincial, sigue siendo prohibitivas con un costo tan alto y con precios tan bajos. Esta es la realidad que tenemos y bueno, el gobierno provincial ha puesto, creo que su esfuerzo, el gobierno nacional nos ha escuchado, pero las medidas no han surgido. ¿Cuáles son las medidas? Las que solicitamos para la mayoría de las economías regionales de Coninagro, del sector cooperativo, de la corporación vitivinícola argentina. Políticas diferenciales acorde al ciclo vitivinícola, acorde al ciclo productivo, que son ciclos largos del momento que el productor siembra o en el caso de la viticultura comienza a podar, son ciclos que duran hasta que cobra, que superan el año y medio, dos años. Entonces esto tiene que ser contemplado porque si no estamos postergando economías que dan trabajo, empleo y traen divisas. Esta es la situación.